Tras ocho horas de excavación manual, rescatistas de Tena y Archidona, lograron recuperar el cuerpo sin vida de Francisco Mosquera Cajas, de 53 años de edad, que quedó tres metros bajo tierra a un kilómetro de la vía. Roca bien palizada, en la cual se divisó a la persona que estaba atrapada ahí. Los restos de quien en vida fue Miguel Antonio May Guajuncho, de 74 años de edad, fue encontrado a 500 metros, 80 centímetros bajo tierra. Una tarea complicada debido al estado de descomposición de los cuerpos. Al momento el personal de criminalística, con nuestro médico legista, está procediendo a realizar las tomas fotográficas respectivas. Han pasado 11 días tras el derrumbe suscitado en el kilómetro 12 de la vía Tena, Loreto Coca. Las tareas de búsqueda se retomaron a pedido de los familiares de estas dos personas. No hemos descansado tranquilamente y estábamos conscientes del trabajo que teníamos que hacer para localizar los cuerpos. Los bomberos de Tena y Archidona, con el apoyo de miembros del grupo GEMA, hicieron un nuevo barrido por la zona para descartar otro cuerpo de una posible persona desaparecida. En base a las denuncias de personas desaparecidas, ellos tendrán que realizar la investigación correspondiente, a ver si esta es la última persona que ya se ha rescatado o todavía faltan más personas. La búsqueda terminó en horas de la tarde de este martes y los dos cuerpos sin vida fueron llevados por sus familiares a su tierra natal para darles cristiana sepultura.